¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Me da muchísimo gusto saludarlos y ya es miércoles, mitad de semana y las condiciones aquí en el puerto de Tampico se siguen registrando cálidas. Ya les habíamos estado platicando desde el principio de semana que esperamos días bastante calurosos aquí en nuestra zona y también para gran parte del litoral del Golfo de México. En este momento tenemos una temperatura de 27 grados centígrados, sensación térmica en nuestra zona de 28 grados, humedad relativa del 65%, punto de rocío 20 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona a una velocidad de 26 kilómetros por hora proveniente del este sureste y la presión atmosférica estable. Buenas noticias. Sin embargo, todavía en el transcurso de estos próximos días pudiéramos tener algunas ligeras variantes en la presión atmosférica. Ya veremos cómo se van comportando las condiciones aquí en nuestra zona. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Cuáles son los valores de temperatura que tenemos en esta tarde en el estado de Tamaulipas? En Nuevo Laredo el valor hasta el momento es de 29 grados centígrados, al igual que en Ciudad Victoria y en Mante. Sin embargo, las sensaciones térmicas están registrando 2 o 3 grados centígrados, superiores a los valores que están apareciendo en su televisión. La zona sur de Tamaulipas 27 grados, sensación térmica 28, Reynosa y Matamoros con 26 y 29 grados respectivamente. Las sensaciones térmicas principalmente para Reynosa son de 28 grados centígrados y en Matamoros 31 grados centígrados. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. Hay información importante que comentarles referente al nuevo frente frío, al número 52, que desde el día de ayer ya se estaba pronosticando que estaría ocasionando problemas, sobre todo hacia el noreste mexicano. En este momento este sistema frontal, como lo pueden apreciar, comienza a generar ligera inestabilidad, principalmente para la porción norte de nuestro estado. Se está abriendo hacia el Golfo de México, incluso pudiera estar generando ligera inestabilidad hacia la Florida. Hay buenas noticias porque la inestabilidad a consecuencia de este frente frío será bastante corta y aquí en nuestra zona del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz no vamos a estar sintiendo mayor problema en el transcurso de estos próximos días. En el resto del Golfo de México vamos a tener condiciones de ambiente relativamente seco. Hay un sistema de alta presión en el Golfo de México. Este sistema de alta presión es el que va a estar permitiendo el incremento significativo de las temperaturas, principalmente por la tarde y hacia el centro de nuestro país. Y la humedad de los océanos, que está generando problemas, tal vez durante las primeras horas del día. En el noroeste mexicano la llegada del frente frío 53 tampoco estará ocasionando mayor problema. Tal vez algunas precipitaciones de carácter ligero y disperso conforme este sistema frontal vaya ingresando, pero tampoco se esperan condiciones de inestabilidad severa con la llegada de este nuevo sistema frontal. Así es que ya lo saben, estos próximos días en el puerto de Tampico mucho calor. Y les repito lo que les he estado diciendo desde hace días, calor, calor y más calor aquí en nuestra zona, sobre todo a partir de este fin de semana, sensaciones térmicas bastante cálidas en nuestra zona. Así es que a prepararnos porque el fin de semana nos espera bastante cálido, nos podemos ir a la playa a disfrutar aquí en el sur de Tamaulipas. Esto ha sido todo en la primera sección de Pronóstico del Tiempo. Buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. A ver lo que nos espera estos próximos tres días aquí en el puerto de Tampico. Mañana jueves 28 grados centígrados, la máxima 22 grados la temperatura mínima, probabilidad de precipitación que se va a estar registrando de un 20%. Este próximo viernes condiciones similares y también el cielo bastante despejado y soleado. A partir de este sábado comienzan ya a incrementarse las temperaturas máximas. 29 grados centígrados, el valor máximo con 23 grados la mínima y probabilidad de precipitación de un 10%. Antes de despedirme les quiero decir que la Secretaría de Salud pretende concientizar a la población sobre la importancia de lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Esto con la finalidad de extremar medidas preventivas que eviten enfermedades gastrointestinales. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.